Por octavo año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la Banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares, además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información entra a la página cumbremil.com y sé parte de las mil empresas más importantes de México dos mil veintidós, conectando con los negocios. Amigos de emprendimiento y empresas, ¿cómo están? Abraham Safdía, el emprendisario, nuevamente por acá y hoy muy contento. La verdad es que todo el tema de los coches es algo que me ha gustado mucho durante muchísimos años ya. Y hoy está con nosotros Guillermo Ordóñez, quien es el director de marketing para Maserati México. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, y tú? Gracias por la invitación. Todo muy bien. No, gracias a ustedes por aceptar. Venía a platicar con todo el público de Mundo. Me parece que este tema de las marcas, de los autos, de los automóviles, es algo que llama mucho la atención. ¿Y qué mejor hacerlo con una marca como Maserati, una marca premium? ¿Desde cuándo está Maserati en México? Pues mira, ya tenemos un poco más de cuatro años. Creo que es un tiempo importante, con muchos cambios. Y además desde la llegada del nuevo renacer de Maserati en general a nivel mundial. Ok. ¿Cómo los ha recibido? Ahorita entramos a lo que queríamos platicar. Pero ¿cómo lo ha recibido? ¿Cómo recibe el público mexicano a Maserati, el mercado mexicano? ¿Cómo recibe a la marca? Yo creo que bien. Yo creo que es una transición en estos cuatro años donde llegamos primero con motores de combustión. Sin embargo, yo creo que todo el legado que trae la marca, es una marca histórica, de 1914, de carreras. Yo creo que eso traía un muy buen panorama. Yo creo que también es por decir el tema de nuestros motores de combustión, que siempre han sido en colaboración con Ferrari. En México nos abrió una gran puerta. Y fue una buena llegada de la marca. Ya de pronto desde los últimos dos años que entramos en la transición híbrida, pues creo que eso es lo que últimamente nos ha posicionado mucho. Que tenemos buena cobertura en todo el país y que es muy aceptado. Oye, me decías antes de entrar al aire, su mejor año hasta el momento. Entendiendo eso y ahorita nos platicas, ¿cómo fueron estos años difíciles para todos en función de pandemia? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se movió el mercado en esta gama, digamos, premium de autos en México? Bueno, yo creo que el primer punto es que México siempre ha estado en los 10 lugares en cuestión de lujo a nivel mundial. ¿Diez? Diez. Y eso hace que al final el público siempre esté cautivo. Yo creo que más bien como marca tienes que innovar, tienes que acercarte a tus clientes, tienes que reconocer cuáles son tus básicos y acercarte con tus clientes. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue estar con ellos cercanos, entender por qué estaban con la marca, cómo podíamos satisfacer sus necesidades y ponerles el contexto de todo lo que ofrecía la marca nueva, ¿no? Entonces en el 2020 renació Maserati a nivel global. Sí. Y bueno, pues creo que fue ese apalancamiento para poder estar de cerca con nuestros clientes. Oye, hablas y nos mencionas México en el lugar 10. ¿Por qué tardó tanto en venir o en regresar Maserati? Así que más o menos mis cuentas, ¿habrá estado por aquí 2018, 2017, 2018? Aproximadamente sí. Sí. Bueno, pues fue una transición. Creo que fue el momento correcto. Y también lo que me ha tocado en la marca, a partir del 2020 con la llegada del MC20, que es nuestro tope de gama, creo que fue el momento correcto de aceptación para México y con el momentum también de todo el tema de los híbridos. Claro. Así es como hemos llegado. Que hay datos muy interesantes. A mí me fascina poder platicar con ustedes y todos los que vienen porque platicaba hace no mucho tiempo con alguien en función de aerolíneas ejecutivas, de aviación privada. También México en los primeros países, marcas top, México dentro de los primeros 10 países. Me parece información muy, muy interesante. Oye, llega la Grecale 2023. Correcto. Bueno, ¿qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Maserati con esta nueva SUV? Bueno, pues mira, primero es la segunda SUV de Maserati. Ajá. La primera fue Levante en el 2016 con mucho éxito. Y creo que a nivel mundial todo el tema de las SUVs se mueven mucho. Es oferta, demanda es lo que necesitamos. La infraestructura carretera en México requiere este tipo de producto. Sí. Y necesitábamos una unidad un poco más pequeña, sin embargo, que tuviera muy buenas prestaciones en el manejo, que siga siendo ese instrumento artesanal, pero que también tenga un muy buen espacio por dentro e innovación, que creo que era algo que le hacía muchísima falta a nuestro producto. Ok. Entonces, viene bien recibido, digo, ahorita te platicaré de otros datos, pero en general Grecale viene con una nueva estrategia de Maserati global que se llama Folgore. Folgore es la transición hacia el 2030 en materia eléctrica de nuestra marca. Casi todas las marcas en Europa están en esa transición. Y Grecale es uno de los primeros ejes en llegar en la parte eléctrica. En México llegará 2024 y llega en 2023 ya hasta por llegar la versión híbrida. Ok. Dime algo que me surge la duda. ¿Sufren ustedes como marcas top con las calles, con las carreteras de México? ¿Se sufre en función del auto que conocemos todos que no tenemos, digamos, los mejores caminos? ¿Se sufre un poquito? Bueno, yo creo que siempre es un tema a observar en la parte de posventa. O sea, servicio lo tiene que tener presente y en la rotación de partes hay que estar ahí con el cliente. Pero en nuestro caso yo creo que las suspensiones son, es algo increíble que tienen nuestros autos. El consumidor creo que lo acepta, ayuda muchísimo al desplazamiento, tienes una gran adherencia en curvas también para prestaciones de carretera, que al público mexicano le encanta. Y eso se disfruta mucho en el auto. Muy bien recibido. Qué rico. Oye, y dime algo. Pero hay una versión especial para México. Correcto. ¿Por qué tener esta versión especial? Pues muy curiosa tu pregunta y gracias Abraham. Fíjate que Maserati tiene tres versiones. La primera de entrada son 300 caballos de fuerza, que es la versión híbrida, es un primer punto. Luego de ahí brinca 330, igualmente híbrida. Y se brinca un motor de combustión, que es tope de gama, que es trofeo, con 530 caballos. 530 caballos. Que también esté por los cielos, en cuestión financiera, con lo que lo platiquemos. Y que sea un nombre que lo entiende el público y que lo empiece a conectar. Entonces, nuestro primer Maserati de entrada es Maserati C-Level. Es como llegamos a México. A nivel global somos los únicos que hemos hecho esta versión y ha funcionado en toda la estrategia comercial. Oye, la gente que nos está oyendo, de repente pueden oír Maserati o pensar Maserati, decir es algo que yo no puedo adquirir, no es para mí, ni siquiera me voy a parar en la agencia porque esto no me alcanza. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Cómo adquirir? ¿Cómo están ustedes afrontando esta situación económica global? Que le pega a todos, absolutamente a todos. Entonces, ¿cómo y de qué manera se puede adquirir un automóvil con ustedes? Oye, creo que lo primero que hay que comentar es que tenemos un respaldo a nivel nacional. Que somos una marca que aunque tengamos poco tiempo de estar en el país. Digo, vamos casi a una transición de cinco años. El respaldo es muy fuerte. De hecho, llegamos digitalmente a todas partes de la República. Tenemos clientes de todo el país. Tenemos un servicio y cuerpo técnico que también se desplaza a casa. Creo que eso es muy importante. Porque el tema de post-ventes es en donde las marcas tenemos que estar, me parece. Y bueno, yo creo que lo que hay que decirle es que al público es que es una marca histórica, de altas prestaciones, de carreras. Es una marca artesanal. No es una producción en serie. Creo que eso es muy importante. Todos nuestros autos se hacen artesanalmente. Todo el curtido, el cuero, en fin, el ensamblaje es hecho a mano. Entonces, pues, que conozcan la marca, que pueden llegar a nosotros digitalmente a tener una llamada o un acercamiento digital para conocer nuestros modelos. Que tenemos también entrega inmediata y que tenemos unidades también demo para hacer algún test drive. Creo que también vale la pena mencionarlo. Y pues que nos conozcan. Que realmente estamos a la altura de lo que necesiten. Y que ese es un tema interesante en estos turbios mercados que han habido, producción, fabricación, en otras partes. Es eso, si habían autos en existencia, porque es de todos conocido que muchas otras marcas han tenido un desabasto tremendo, el tema de los chips. Entonces, ¿ustedes hoy tienen básicamente una entrega inmediata? Sí, tenemos una entrega inmediata. En el caso de Grecale, en este momento estamos en una transición de preventa exclusiva. Los modelos llegan a fin de año. Vamos a tener unidades. Estamos colocando. Y lo que creo que ha sido también exitoso es esa cadena de comunicación con Italia. Porque todos nuestros vehículos son importados. Sí. En donde sabemos cómo viene la oferta de manda. Vamos colocando las cuotas de los autos y vamos pidiendo mayor producto para satisfacer a los clientes. Pero en realidad nos pueden conocer. Estamos abiertos. Tenemos autos para que conozcan la marca. Y tenemos un entregable listo para los clientes. Oye, ¿y en Maserati podemos configurar los autos? Entendiendo que va a tardar o tardaría un poco más. Pero, ¿también podemos configurar los autos en función de interiores, exteriores, diferentes equipos? Sí. Yo creo que el mexicano está ya muy acostumbrado a lo que traemos listo. Viene tropicalizado incluso en cuestión de los opcionales, todos los insertos. Ya muy por lo que nos pide el cliente. Pero, claro, somos una marca artesanal. Entonces, si un cliente desea configurar, incluso nuestros showrooms físicamente tenemos los configuradores, donde pueden conocer todos los tipos de fibra de carbono, todas las pieles, el tipo de costuras. Tenemos un programa de personalización que se llama Foriserie. Y ese programa lo que te permite es amplificar a lo que tú quieras. Escoger el color. Tú puedes diseñar la paleta del color que quieras, el tipo de piel, la combinación de texturas. Un vehículo puede traer seda, puede traer alcántara, puede traer carbón o puede traer piel en el mismo entregable. Y nada más y entender que esa importación puede tardar quizás medio año. Pero es un auto a medida. Hasta seis meses. Hasta seis meses. Pero es un auto a medida. Y cuántos, cuánta gente llega a decir, porque quiero juntarlo con otra pregunta que me vino. Hablabas de la postventa. Me parece que el cliente de Maserati es alguien que está esperando que sobrepasemos la expectativa en el servicio, ¿no? En esa postventa. Entonces, qué interesante que lo mencionaste. Hay que estar ahí para el cliente. Y lo segundo es entender hasta seis meses es mucho tiempo. Sí, sí es mucho tiempo. Sin embargo, también, cuando de pronto hoy te das cuenta que una marca tradicional, ¿no? En un entregable de un auto que tendría que venir de producción en serie, se está tardando hasta nueve o doce meses. Quizás ahí es donde nosotros le damos un poco la vuelta. De pronto en decir al cliente, oye, en mi entregable yo puedo estar, tener producto de entrega inmediata. Puedo tener otro producto que viene en camino y la transición no tarda más de dos meses. Y ya si lo quieres exactamente a medida, pues te tarda quizás como un traje, ¿no? Probablemente cuatro a seis meses. Ok. Entonces, eso hacemos. Hablaste de todo el acercamiento digital, todos estos canales digitales que hoy pueden tener, que sí nos simplifican la vida. Pero creo que todavía habemos o hay muchos románticos que nos gusta ir a la agencia, poderlo tocar, poderlo palpar, poderlo oler, ¿no? No hay nada más rico que el olor a un auto nuevo, a una SUV nueva. ¿Dónde están ustedes físicamente? ¿Dónde tienen hoy en día agencias, showrooms donde la gente se pueda acercar y ver los autos? Bueno, físicamente estamos en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y en Querétaro para todo el público del Bajío. Y digitalmente la realidad es que en todos los puntos, ¿no? Entonces, nuestras campañas creo que eso nos ha ayudado mucho. Hablabas de cómo salimos de la pandemia. Creo que el llegar con un mensaje, como tú decías, no es un auto de James Bond. O sea, quizás en el entendible sí, pero muy alcanzable al adquirirlo y al perfeccionar la compra. Entonces, hablamos de que Grecal está saliendo desde 1.679.000 pesos en el mercado mexicano. Entonces, que tú lo puedas tener y visitarnos en los showrooms, ¿no? Tienes una experiencia, ¿no? Conoces la marca, estás en el configurador, tienes todo el know-how de lo que traemos desde Modena Italia. Y tienes también esa calidez del equipo de soporte comercial. Qué buena onda. Y me imagino que también con planes financieros que se pueden ir ajustando a la medida, como hoy se hace sobre todo en las marcas top. Sí, totalmente. Nosotros también tenemos, evidentemente tenemos pago de contado, tenemos financiera de casa con crédito tradicional, con una tasa preferencial del 10 y fracción, ¿no? Este, que también es muy competitiva. Y para el tema de deducibilidad, también entramos con planes de arrendamiento, ¿no? Este, leasing. Y ahí es también un traje a la medida, dependiendo de lo que el cliente quiera, ¿no? Entonces, arrendamiento traemos un 40% más o menos de colocación. Lo cual es muy interesante porque eso habla de cómo llega el cliente a las entrañas financieras también en confianza a platicar con nosotros. Sí. Y dibujamos un esquema que sea muy atractivo. Claro, tienes este configurador en cómo quiero mi coche, pero también en cómo quiero, cómo puedo afrontar todo el tema de pagos. Exactamente. Estamos por terminar, pero no me gustaría que te fuera sin platicarnos qué sigue para Maserati, qué viene, qué podemos esperar a un año, hacia todo el 20, 23, que ya está a la vuelta de la esquina. ¿De qué manera nos va a sorprender Maserati? Pues yo creo que algo muy interesante también a comentar, este plan eléctrico que tenemos todos, involucra mucho, ¿no? O sea, yo creo que involucra un desarrollo a nivel país. Folgore para nosotros es la métrica a llegar porque nuestra gama va a ser eléctrica en algún momento completo, hacia 2030. Entonces, creo que en función de qué sorprenderá, en enero arrancamos en Fórmula E. La escudería de Maserati se integra a la Fórmula E. Padre. Creo que eso es algo muy atractivo. Sí. Viene el gran turismo también eléctrico, que es un auto icónico de Maserati y vendrá completamente eléctrico y con sorpresas muy interesantes. Ok. El GT es un auto que ha gustado mucho al mexicano. Entonces, creo que es algo increíble. Para personas que también nos han seguido, el MC20 es nuestro auto de Fórmula 1, con tecnología patentada para carretera. Es un auto espectacular. Llega con el MC20 Chelo, también totalmente descapotable. Y disfrutar 2023 con una Grecale hacia la transición de una Grecale eléctrica. Oye, qué padre. Ya está. Se me antojó. Hay que darle una manejada y lo vamos a ver. Memo, pues muchísimas gracias. Gracias. En verdad, un gusto poder platicar contigo de estos temas que son siempre del interés de todo nuestro público. Y sobre todo entender que, por lo menos a mí en lo personal, escucho Maserati y muchas veces diría, no se puede. Pero nos acabas de decir, si se puede, pásense a dar una vuelta a Maserati, vean qué es lo que están haciendo, vean sus vehículos. Y nos vemos próximamente. Gracias, ustedes están con Roll Rolls también. También llevamos Roll Rolls. Vamos a platicar de lo que viene, te parece. Encantado de la vida. Nos encanta. Los dejamos ahí con el gusanito a toda la gente del mundo. Claro que sí. Y platicamos de qué se viene también con Roll Rolls. Encantado de la vida, Abraham. Gracias a tu auditorio también. No, gracias a ustedes. Y amigos, Abraham Safdieh, el emprendisario, emprendimiento y empresas. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Bye, bye. Chau. Chau.